Bueno, lo primero que te diré es que es la primera vez que en 33 años me echan de una cancha. Y no quiero hacer más lecturas de las que hagas tú, en este sentido, pero es evidente que si no me han echado nunca y me echan hoy, además te echan por comentarios, no ha habido ni gritos, ni insultos, ni nada. No acabo de entenderlo, honestamente. Yo creo que este no era un partido para hacer pruebas, me da sensación. Bueno, yo creo que es evidente que nosotros, y además habéis visto que yo no he hablado de los árbitros hasta que tú me has preguntado, aquí hemos de ver que nosotros somos culpables de haber fallado y tener un 33% en tiros de dos y tener un mal porcentaje en tiros de tres y un mal porcentaje en tiros triples y de haber defendido mal, pero detrás de todo esto que nosotros somos culpables y hemos de evitarlo, hay una situación anómala en todo esto. Y entonces quiero pensar que existe ese respeto hacia el club y hacia esta ciudad, porque no acabo de percibir algunas sensaciones de normalidad. Y con eso ya lo digo todo, me parece. Porque hay sensaciones que tú transmites al árbitro, tú te puedes acercarte a un árbitro y sin aspavientos, cuando hablas con él, decirle, oye, no entiendo esta falta y no puede ser que no entiendo, te piden una técnica, pues entonces estaríamos todos entrenadores de la Liga CB fuera y yo me hubiera echado a mí diez veces. ¿Por qué pasa ahora y pasa hoy en concreto y pasa la primera vez que jugamos aquí en casa? No acabo de entenderlo. Pero esto ya debe haber gente por encima que sea capaz de ocuparse de esto y de averiguarlo o entenderlo. Pero me gustaría pensar que esta casa está impregnada de respeto para todo el mundo, no para algunos. Bueno, yo creo que Domen Lovrec es una persona que apenas lleva aquí quince días y es evidente que esperamos que vaya más y que sea capaz de tomar decisiones sus tiros algo más rápidos, que nos reconozcan nuestros tics en defensa, que aún algunos de ellos se los has de recordar mientras está jugando. Pero yo creo que es también de los menos culpables. Creo que es un jugador que tiene un caché determinado y que puede hacer un trabajo determinado en el equipo, pero no hemos de esperar de él que haga algo que no ha hecho nunca en su vida. Y en cuanto a Josh, pues no puedo ocultar que andamos preocupados. Y andamos preocupados porque es evidente que nosotros, ya os dije que cuando confeccionamos la plantilla, la parte que se pudo confeccionar, otra ya estaba hecha, claramente, pues se hizo un caché de bolillos y se pensó en él como una persona clara que nos diera la consistencia que el juego interior con dos jugadores como Juanjo y Xavi y con un Dusko que es más perimetral que interior, nos pudiera compensar. Vamos por el tercer partido y esto es una verdad que un tempo que no está siendo así. Yo he hablado con él ya, él es consciente de que no está jugando al nivel que se espera de él. Lo único que le queda a él es primero trabajar, ahuyentar sensaciones que él puedan distorsionarle en su vida profesional, personal o no sé qué. Es evidente, y eso se lo dije a él, que él ha sufrido una situación extraña en su carrera estando aquí. Y es que cuando apuestan por ti en otro equipo, ya apuesta un entrenador en ti por el americano y no por otro jugador. ¿Qué diferencia hay respecto a otros equipos donde él ha jugado? Es que él aquí está conociendo a quien estamos cortando, a quien estamos separando de equipo. Ya he convivido con él durante un mes y medio y ahora ese jugador está en el banquillo y yo de jugar porque han apostado por mí y entonces esa sobrepresión que él pueda tener, digo ahora un poco aleatoriamente, mezclados con situaciones que él le cueste de asumir, se esté dando que él esté dando un rendimiento bastante pobre sobre lo que esperamos de él. Entonces nos queda apretarlo, encontrarlo a razones que den estas malas sensaciones en él y lograr que para partir de estudiantes del sábado esté jugando ya de una vez y por todas al nivel que esperamos de él. Bueno, no sé, vosotros habéis de saber cómo está la situación legalmente, ¿no?, de unos y otros y si sabéis cómo funciona la justicia, pues determinar vosotros lo que creéis. Yo creo que lo que vosotros pensáis y lo que yo pienso, estamos bastante de acuerdo. Me gustaría mucho porque además en principio el equipo se montó para tener una estructura determinada. Ya os dije, además lo dije antes de empezar la competición, que esta situación era un golpe directo a nuestra línea de flotación. Un golpe brutal. Y para muestra podemos ver nuestros dos partidos contra Granada y contra Unicaja y ver cómo estamos jugando posteriormente. Que seguro, insisto, que un jugador es necesario, pero nunca es tan fundamental como para que pierdas o ganes con él. Pero es una verdad como un templo que teníamos una estabilidad que hemos perdido y que hemos de reencontrar. Si tenemos fe en que eso se agilice o si eso sea posible, pues bueno, pues determinarlo vosotros. Yo tengo mi opinión. Venga, buenas tardes. Venga, buenas tardes.